Hola buenas amigos y amigas, soy Evil Corrio y os traigo un nuevo vídeo acerca de una nueva noticia chavales En el 2014 se ha confirmado que si que va a salir un nuevo Call of Duty Y bueno, ya habéis visto algunos vídeos míos en los que decía que el Black Ops 3 no saldría hasta el 2015 Y bueno, muchos me habéis preguntado, Evil entonces en el 2014 no va a haber un nuevo Call of Duty Pues si chavales, se confirma que va a haber un nuevo Call of Duty, posiblemente un Modern Warfare o un Modern Warfare 4 seguramente Y bueno, ahora os voy a explicar un poquito el por qué digo esto y como lo sé y todo esto Y os voy a dar algunos links y algunas informaciones Pero como os digo, en otros vídeos anteriores que os los dejaré en la descripción Hablaba sobre esto, de que iba a haber un Call of Duty Black Ops 3, iba a ser en el 2015 Y como os he dicho, muchos me habéis preguntado que por qué iba a ser en el 2015 y que qué iba a salir en el 2014 Bueno, pues esta noticia se ha confirmado hoy, sí que va a haber un nuevo Call of Duty en el 2014 No va a ser el Black Ops, como os dije Y bueno, posiblemente, como os digo, es un Modern Warfare o un Modern Warfare 4 posiblemente Y ahora os voy a explicar por qué creo que esto va a ser un Modern Warfare seguramente Y si no es un Modern Warfare se va a parecer mucho Y es porque, es mi opinión, desde luego puedo equivocarme, pero pienso que es esto Y os digo esto porque los que están trabajando en el nuevo Call of Duty, que es lo que han dicho De este año, va a ser Slade Hammer Bueno, como sabéis, Activision empezó unido a Treyarch y a Infinity War Y sacaba, Activision y Infinity War sacaban los Modern Warfare Y Activision y Treyarch sacaban los Black Ops Pues bueno, aquí como veis en la portada del Modern Warfare 3 Se incluye un nuevo creador que se llama Slade Hammer Pues bueno, seguramente en el Modern Warfare 3 Introducieron este creador para que fuera cogiendo referencias acerca de este juego Cómo se fabricaba y todo esto Porque Infinity War tenía pensado crear el Ghost De acuerdo, Call of Duty Ghost Y bueno, y en Slade Hammer pues se iba a quedar como una franquicia más Una tercera empresa en la que seguramente pues fabricaría o un Modern Warfare 4 O un posible Modern Warfare o algo así muy parecido al Modern Warfare De acuerdo, porque tienen esas referencias Entonces yo pienso que se va a parecer mucho a Modern Warfare 4 Y posiblemente sea el 4 o algo así Eso es lo que pienso yo, en mi opinión Y bueno, ahí lo tenéis El por qué pienso esto Es porque Slade Hammer son los que están trabajando Y ahora os voy a enseñar algunas páginas En las que podéis sacar información Así que os voy a dejar 5 links en la descripción Dos de ellos son los vídeos anteriores Hablando acerca de Black Ops 3 Por si os los habéis perdido Os los voy a dejar en la descripción Esos dos vídeos Y bueno, aparte de esos dos links Os dejaré tres más En los que son las páginas que vais a ver a continuación De acuerdo En la que sale toda la información que os digo Y de que se confirma Que sí que va a haber un nuevo Call of Duty en el 2014 Que está trabajando Slade Hammer en él Así que mi opinión es que posiblemente se parezca mucho a Modern Warfare Y bueno, y que la idea ahí lo estáis leyendo Os la dejo en la descripción Luego la leéis detenidamente vosotros Y lo veréis Sobre todo en los títulos ya lo pone En los títulos suele poner ya casi todo Más o menos te da la información Ya te lo dice ahí En el título solo Y bueno, os lo leéis Y es lo que os he dicho chavales En el 2014 habrá un nuevo Call of Duty No se llamará Black Ops Será en el 2015 el Black Ops Como os dije Y bueno, su idea es Por lo que se ve tener tres empresas Y ir rotando los juegos Cada año sacar uno El juego Así que los que seamos amantes de los zombies Pues tendremos que esperar dos años Cada vez que salga El juego de los zombies Tendremos que esperar un año más Pero seguramente disfrutaremos mucho más Lo mejorarán mucho más Así que bueno Lo que os estoy diciendo chavales Es debido a que Seguramente querrán tener algún descanso Y bueno, querrán mejorar los juegos Como os he dicho Y que sean mejores Pero seguramente también Han puesto estas tres empresas Para que se puedan Ir turnando Ir descansando la gente Porque también Se pegan buenos curros Hay que reconocerlo Y bueno, lo he dicho chavales Espero que os haya gustado La noticia Espero que disfrutéis Del nuevo Call of Duty En el 2014 Sea cual sea Aunque Aún queda mucho Ghost Por delante Mucho Call of Duty Ghost Quedan todos los DLCs Aún por en medio Pero bueno Como os he dicho Espero que os haya gustado La noticia Habrá un nuevo Call of Duty En el 2014 Se parecerá mucho Al Modern Warfare Casi seguro Y bueno Y como os he dicho En el 2015 Saldrá el Black Ops 3 Que seguramente Solo sea para plataformas De PS4 O Xbox One O PC O algo así Que no saldrá para plataformas Anteriores O antiguas Y bueno Espero que os haya gustado La información Si os ha gustado No olvidéis Darle al like Y favorito Suscribiros al canal Chavales Si aún no lo estáis Compartir el vídeo Con vuestros amigos En Facebook En Twitter Donde queráis Para que lo vean La información Y para que sepan Acerca de esto Y bueno Votar el vídeo Puntuarlo Comentarlo Dejarme en los comentarios Que os ha parecido La noticia O si tenéis alguna duda Y nos vemos En el próximo vídeo Chavales Gracias a todos Y hasta la próxima Adiós